El día está bueno, pase pa'l de coro Mami, ya me coro, pero no me enamoro Yo siempre ando solo, un flow de co-colo Yo sé que le llega a to' mi cadena de oro Estos tigres me tiran, toditos quedan locos I'll be acting crazy, me pongo medio loco Estos tigres están rotos y yo me saqué la loto Mami, tú estás cara, que en esto no me equivoco Tengo banana pa' tu coco Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu coco Una nena si me hacía falta Que me tiran mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la maldad Dale baby, no sea mala No puedo ver que eso me encanta Dame una, una po' bajita Toda una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Muevete a ser purita, chulita como Anita Quita, quita, quita Mami, ya me diga Una nena si me hacía falta Que me tiran mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la maldad Dale baby, no sea mala No puedo ver que eso me encanta Dame una, una po' bajita Toda una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Muevete a ser purita, chulita como Anita Quita, quita, quita El día está bueno Pa' hacer par de coro Mami, ya me coro Pero no me enamoro Yo siempre ando solo Un flow de Cocolo Yo sé que le llega a to' mi cadena de oro Estos tigueres me tiran Todito quedan locos I'll be acting crazy Me pongo medio loco Estos tigueres están rotos Y yo me saqué la loto Mami, tú estás cara Que en esto no me equivoco Tengo banana pa' tu cock Pa' romperte tu ese Tengo banana pa' tu cock Pa' romperte tu ese